a partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales podemos dar inicio a la mesa del día de hoy buenos días a todas todos y todos estamos muy emocionadas por estar hoy en la mesa número cinco de este ciclo denominado un ciclo de diálogos denominado democracia y elecciones en tiempos de pandemia organizado tanto por la línea de democracia del instituto de investigaciones jurídicas de la unam junto al observatorio de reformas políticas de américa latina estamos aquí con mi queridísima amiga colega y jefa la doctora maría marván la orde con quien vamos a tener el gusto de moderar una mesa en donde tenemos invitados y invitadas amigas y amigos colegas muy queridos todos ellos miembros del consejo asesor del observatorio de reformas políticas de américa latina pero además gente con la que nos encanta estar así que muchísimas gracias queridos fernando tuesta en esta mesa para hablar de algo que ustedes son expertas y expertos nos interesa muchísimo la relación entre dinero y política nos interesa muchísimo cómo se da el financiamiento y la fiscalización en las elecciones en pandemia y cada uno de ustedes desde diferentes trincheras dirían en méxico han trabajado han investigado han ejercido tareas relacionadas al financiamiento a la fiscalización aquí tenemos expertos y expertos desde la academia pero también desde las autoridades electorales así que tanto en chile perú como méxico y estamos muy muy agradecidas y agradecidos que nos pueden acompañar les mandamos un caluroso saludo a nuestra queridísima amiga tatiana benavides que finalmente no ha podido acompañarnos hoy que estaba programada esperamos que esté bien pronto y como ya saben la dinámica de esta mesa que se está transmitiendo a través del facebook live del instituto de investigaciones jurídicas es que nosotros planteamos dos preguntas dos preguntas que planteamos previamente con la idea de que nuestras invitadas e invitados nos acompañen con reflexiones con ideas no es un examen ni mucho menos la idea es que podamos profundizar en este aspecto sobre todo en relación a financiamiento y fiscalización pero en un contexto especial como ha sido el de celebrar elecciones en pandemia desde el instituto de investigaciones jurídicas estamos muy interesados interesadas en repensar la gobernanza electoral repensar la manera en que se hacen elecciones la manera en que podemos aprovechar esta oportunidad lastimosa oportunidad que nos dio esta pandemia a mejorar los procedimientos y los procesos democráticos vamos a comenzar comentando brevemente algunos aspectos de las semblanzas de nuestras y nuestros invitados por si algún despistado despistada todavía no saben quiénes son vamos a hacer como nos gusta así con la doctora maría yo voy a presentar primero al doctor fernando tuestasol de villa quien él nos acompaña en estos momentos desde lima veo que hace frío en lima en este momento él es doctor en ciencias sociales por la universidad mayor de san marcos magíster y licenciado en sociología por la pontificia universidad católica del perú él es un además de un queridísimo amigo es un reconocidísimo experto en materia electoral no sólo del perú sino de toda américa latina yo recuerdo hace muchos años pero no voy a decir cuántos cuando uno leía buscaba cosas de financiamiento lo que había que leer era tuestasol de villa así que a los estudiantes que nos están viendo por favor vayan a buscar esos textos que que tan importante han sido y además de hacer académico hoy desde la desde la desde nuestra querida universidad allá en en lima él fue durante algunos años jefe ompe y además director del instituto de opinión pública de la universidad católica y tuvo el honor él hace dos años ya creo de presidir la comisión de alto nivel para la reforma política en la del dos mil diecinueve así que fernando tiene mucha experiencia de cómo aterrizar estos conceptos a la realidad maría te gustaría presentar a pamela figueroa rubio claro que sí antes que nada quiero agradecer a todos nuestros ponentes el que estén ahora con nosotros ha sido una preocupación tanto de la doctora freidenberg como mía y por supuesto a nivel institucional del instituto de investigaciones jurídicas el tener una perspectiva comparada de qué está pasando y qué ha pasado en la región no sólo en procesos electorales sino como la pandemia ha trastocado estos procesos electorales y los aprendizajes muchos de ellos muy valiosos que hemos ido teniendo en en la región a partir de la pandemia yo creo que hay cosas a las que nos obligó la pandemia pero que sin lugar a dudas se quedarán como buenas prácticas para para el futuro una de estas preocupaciones es precisamente la del financiamiento de la política a veces cuando hablamos de financiamiento de la política tendemos o es fácil pensar que hay una postura o que debe haber una postura permítanme decirlo así como muy puritana pensando que el financiamiento de entrada es algo sucio o algo que se presta a a cuestiones que no son precisamente democráticas yo creo que hay que aprender a ver el financiamiento como parte con natural a la política no hay manera de hacer política sin financiamiento de la misma y esto nos lleva a la necesidad de transparentar las fuentes de financiamiento pero nunca podríamos pensar en la necesidad de eliminar dicho esto quisiera presentar a pamol a pamela figueroa rubio ella es doctora en estudios americanos convención en políticos y sociales de académica de la facultad de humanidades de la universidad de santiago chile y es también coordinadora académica del observatorio nueva constitución es vicepresidenta de la sociedad chilena de ciencia política miembro activo de la red de politólogas y del consejo asesor del observatorio de reformas políticas para américa latina y en este sentido ha sido una pues no sé si llamarle aliada o cómplice de todos los trabajos que hacemos en el instituto respecto al al área electoral pamela muchísimas gracias por estar hoy con nosotros muchas gracias maría y muchas gracias clavia también por la invitación y a todos los colegas con que vamos a compartir esta conversación muchísimas gracias pamela continuamos con la gente de casa de de casa como investigador del instituto de investigaciones jurídicas nuestro queridísimo doctor camilo saavedra camilo además de ser académico y de y de ya estar instalado en en esta área tiene muchísima experiencia desde las instituciones electorales en en méxico en particular porque ha sido asesor en la presidencia en la secretaría ejecutiva del instituto nacional electoral también trabajó en el centro de estudios constitucionales de la suprema corte de justicia y yo siempre le molesto a camilo diciendo que es uno de los grandes expertos en temas de financiamiento pero también en un elemento que yo creo que méxico destaca y y ahora van a ver por qué porque tenemos con nosotras a quien dedicó mucho tiempo a esta área méxico destaca porque no sólo ha avanzado en temas de financiamiento sino también en temas de fiscalización y el ejemplo mexicano en perspectiva comparada en relación a cómo hacer espero decirlo bien chama la física en línea es decir cómo cómo hacer toda esta evaluación en línea nuestra queridísima erica estrada nos acompaña hoy a quien le queremos agradecer además por por sumarse a esta mesa por ayudarnos a a comprender mejor cómo 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 es esta dinámica de de fiscalizar en línea también tomando en cuenta de que hay muchas colegas que están viendo esta mesa desde países que no son méxico entonces ojalá podamos ayudar a a transmitir alguna de las claves de esa física en línea más en tiempos de pandemia María te doy la voz para presentar a erica pues de alguna manera ya adelantaste la presentación erica tiene una maestría en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico pero sobre todo es una gran practitioner como como se suele decir en temas de fiscalización ella ha sido directora de resoluciones y normatividad de la unidad técnica de fiscalización de el INE y asesora de la presidencia del consejo general también del INE actualmente es consejera electoral del instituto electoral de la ciudad de méxico el proceso de designación de los consejeros electorales en las entidades en méxico es un proceso complicado podríamos decir que hay una suerte de concurso de oposición si fuera universidad así lo 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 equivaldríamos en donde es el consejo general del INE el que nombra a los consejeros a partir de una inscripción abierta de muchos currículums en el cual lo sé de cierto erica ganó por sus méritos de conocimiento del tema pues con con grandes aplausos digamos y en ese sentido también ha tenido experiencia antes de ser consejera en diversas áreas del tribunal electoral del poder judicial de la federación y del poder judicial de la ciudad de méxico de verdad agradezco no sólo a erica a erica a fernando a camilo y a pamela y ya les damos la palabra porque nosotros ya nos tomamos diez minutos para la presentación y luego queremos que ustedes hagan todo bien rápido y en tiempo así es que les escuchamos a todos teníamos pensado con la doctora maría articular entonces vuestras participaciones en dos en dos rondas y en dos preguntas que que quisiéramos que nos ayudaran a comprender mejor la primera pregunta tiene que ver con llamar la atención sobre cómo la relación entre dinero y política es una relación que que bueno que ha tenido tensiones o ha sido problemática y en ese sentido tomando en cuenta que los países de américa latina han hecho esfuerzos importantes en materia de regulación en términos de financiamiento y ha habido un incremento importante en en materia de financiamiento público no en en relación a la política electoral y a la política partidista lo que nos gustaría conocer es cuáles son los retos que ustedes han identificados en en estos modelos de financiamiento en general y en particular en poder implementarlos en en elecciones o en tiempos que se que se hicieron en el medio de una pandemia entonces la la pregunta sería cuáles serían los retos que ustedes identifican como más a donde tenemos que mirar con más atención y de alguna manera si pudieran justificar porque consideran que esos son los retos sin otros entonces comienzo dándole la palabra querido Fernando tienes la voz por siete minutos bueno muchas gracias María y Flavia la locomotora Freidenberg queridísima siempre organizando aquí y allá estos espacios de discusión a ver voy entonces de frente a la a la pregunta yo creo que en estos en este año y medio de de pandemia y allí donde nuestros países han tenido de elecciones creo que hemos podido confrontar por un lado quizás algunos vacíos carencias de nuestro marco normativo en relación al dinero y la política y voy a hablar de Perú porque quizás sería interesante poner en contexto también algunas ideas nosotros tuvimos elecciones el once de abril así como el seis de junio entre primera y segunda vuelta la la pandemia obligó evidentemente a una campaña muy restringida en términos presenciales lo que llevó a que en general se transfiriera mucha de esta la campaña no al al campo pues virtual las redes internet etcétera y entonces ahí es un primer un primer tema previamente quisiera rápidamente señalar que en el caso peruano como en toda américa latina el tipo de financiamiento pues es mixto no tanto de origen público como origen privado sin embargo hay dos aspectos que creo que es necesario subrayar que diferencian del resto de países nosotros tenemos financiamiento financiamiento público eh directo ordinario más no para elecciones que es el año o el momento en donde más se necesita lo cual es un contra del sentido podemos hablar de eso un poco más tarde pero en el Perú se carece de financiamiento público para elecciones imaginarán ustedes los partidos recibiendo dinero ordinariamente igual todos los años en el año de elección no no podrían utilizar este dinero en realidad lo que ocurre es hecha la ley pues hecha la trampa ¿No? Entonces esto se debía porque cuando la norma se distancia tanto de la realidad ¿No? Este hay las vías por donde esto trata de saltarse y lo segundo debido a Odebrecht el tema de Odebrecht la vallato eh las normas han sido muy restringidas en términos del eh prohibir o limitar el origen privado de los fondos ustedes saben que Perú es quizá el país ¿No? Quizá es el país en donde todos sus presidentes o están procesados están investigados eh desde hace los últimos treinta años todos de Fujimori hasta hasta Vizcar ¿No? Se ha de ellos tenían que ver con el financiamiento con el tema financiamiento ¿No? Y comprometidos con el tema de la vallato. Dado estas circunstancias entonces se limita en el caso peruano con normas de hace los últimos cuatro o cinco años entonces en restringir eh el origen privado y entonces acá viene el tema si tú tienes restricción privada y si tú tienes limitación pública de donde sacas el dinero más aún en un país como el nuestro en donde nuestras organizaciones políticas son extremadamente débiles sino una de las más débiles de América Latina eh nuestros partidos carecen de poder de poder proveerse de recursos propios ¿No? Eh los tres partidos del siglo pasado los tradicionales el APRA Partido Popular Cristiano dos de los tres han perdido la inscripción ni siquiera han logrado superar el umbral para acceder al al parlamento el tercero Acción Popular sí el resto de partidos son partidos de este siglo varios la mayoría incluso de esta última década son partidos que han florecido en América Latina también pero en el Perú con un nivel muy amplio altamente personalistas de baja estructuración y por lo tanto carentes de poder proveerse repito de recursos propios y acá hay una cosa pues muy elemental ¿No? Si las elecciones son cada vez eh más caras y tú no tienes recursos esa brecha como las cierras y entonces si tienes la limitación de los recursos públicos y también la limitación de recursos privado pero igual tienes que gastar entonces lo que se hace es pues violar la ley no hay más ¿No? Ahí es cuando se distancia también la ley de la realidad entonces ¿Qué encontramos en esta elección? Eh en primer lugar como repito muchos los recursos entonces iban ya no a lo presencial sino a eh el ámbito de internet y eso no estaba previsto en ley entonces nosotros no teníamos como los organismos electorales supervisar de manera más eficiente eh tanto el origen como los los gastos esto ya es si bien es cierto en algunos países esto se ha avanzado en el nuestro no pero además eh lo lo siguiente eh entre primera y segunda vuelta donde compiten pues Keiko Fujimori por fuerza popular y Pedro Castillo por Perú Libre resulta que van a aparecer nuevas modalidades de cómo eh darle la vuelta a la ley por ejemplo eh salieron muchos estos paneles luminosos que se ponen las avenidas calles contra el comunismo ¿No? ¿No? Y esto era evidentemente una campaña contra Pedro Castillo quien se asociaba que era pues el candidato izquierda que nos iba a llevar el veintiocho de julio que asumía el poder directamente a Cuba o a Caracas ¿No? Entonces era la la campaña de asociación entonces salieron muchos avisos pero cuando tú buscabas en la parte de los informes de fuerza popular no aparecía porque la idea es yo Fernando tuesta soy eh un particular y que con la libertad que tengo entonces yo compro un espacio visual público y pues lo lo pago me costará varios miles de dólares pero eso no se va a cargar al eh al candidato eh pasada la segunda la segunda vuelta se ataca y de fraude electoral a favor supuestamente Pedro Castillo aparecen los más caros bufete abogados de Lima apoyando a Keiko Fujimori y todos dicen esto es por cuenta propia ¿No? Nosotros por cuenta propia no se le carga obviamente al supuesto gasto que debiera estar dentro de fuerza popular y finalmente aparecen algo porque ahí se realinearon todos los medios de comunicación de manera absoluta casi a favor de Keiko Fujimori hubo programas dedicados y digo programas no políticos de farándula de todo tipo exclusivamente hacer campaña en contra entonces para resumir esta primera intervención encontramos entonces la pandemia nos lleva evidentemente a las situaciones que no siempre pues la 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 ley lo prevé hay un tema de regulación que hay que este ajustar pero también es cierto que solamente con restricciones y con acciones punitivas no vas a arreglar el problema eh al contrario es darle la espalda a la realidad de lo que se trata creo yo eh sincerar la política pero en el caso peruano lo más difícil probablemente también alguno de México en Chile lo más difícil es supervisar eh el origen así como el gasto privado y con esto termino el sistema electoral también con hola no soy yo yo me quedé pensando lo mismo fui yo no fui yo pues se ha colgado eh bueno mal dicho se ha caído quizás peor eh entonces mientras esperamos que Fernando reconecte eh Pamela te damos la voz ahora sí 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 ya disculpa con esto cierro ok decía el tema rediseñado a través del sistema electoral que en el caso peruano como son elecciones concurrentes hay voto preferencial si uno tiene partidos poco estructurados un poco capaz de poder eh integrar ya no digo en términos de eh de estructura política sino del dinero que transita no por las arcas formales del partido sino individuales de los candidatos la cosa es mucho más complicada porque en el voto preferencial cada candidato es un partido de sí mismo entonces la norma le pide al candidato que también rinda cuentas y a su vez el candidato debe rendir cuentas al partido para que a su vez el partido entregue las cuentas a la OMP que se encargaría de supervisar los fondos los tesoreros de los partidos se quejan que muchos candidatos entregan mal tarde o nunca ¿No? En esta estructura de informalidad tremendamente alta ¿No? Básicamente eh esto como una un primer brochazo de lo que sucede en Perú y gracias nuevamente por la invitación Gracias Fernando entonces eh creo que hay un problema en la norma hay un problema de sinceramiento del gasto y hay un problema de una norma que no está ajustada a una realidad los partidos necesitan dinero y no hay normas que se ajusten a esa a esa realidad y por eso entonces hay fraude a la ley es decir buscan alternativas. Con esto termino y y el y un último elemento una norma que no le da dientes para que os muerda al organismo electoral es una norma que no resulta siendo eficaz y eso hay en Perú. Ok autoridad sin dientes. Pamela tienes la voz. Bueno. Chile ahora. Eso vamos a a Chile y bueno voy a partir contándoles que en Chile hemos tenido un calendario electoral bastante nutrido durante la pandemia. Ya nosotros eh estamos además justamente en medio de un proceso constituyente eh y eso obviamente está significando eh cambios muy importantes en en nuestro país. Nosotros teníamos el veintiséis de abril del año dos mil veinte eh el plebiscito nacional por la nueva constitución y justamente la pandemia fue declarada en Chile en marzo de dos mil veinte por tanto esa fue como el primer efecto electoral de la pandemia fue la postergación del plebiscito por la nueva constitución una decisión que fue bastante difícil muy compleja en términos políticos porque el plebiscito por la nueva constitución fue parte de un acuerdo político luego de un mes de eh amplias movilizaciones y violencia en el mes eh de octubre del año dos mil diecinueve. Entonces tomar la decisión de postergar era una decisión bastante compleja. El al postergarla el plebiscito por la nueva constitución que se postergó desde abril de dos mil veinte a octubre del dos mil veinte se tuvieron que se tuvo que mover todo el calendario electoral. Las elecciones de gobernadores regionales por primera vez en Chile se eligieron directamente los gobernadores regionales que antes era un cargo designado por el presidente de la república. Eh entonces nosotros tuvimos elecciones en octubre del año dos mil veinte que fue la primera en pandemia. Después el veintinueve de noviembre del dos mil veinte que fueron las primarias para gobernadores regionales y alcaldes. El quince dieciséis de mayo de dos mil veintiuno donde se eligió la convención constitucional, los gobernadores, alcaldes y concejales. El trece de junio del dos mil veintiuno tuvimos segunda vuelta electorales y el dieciocho de julio de dos mil veintiuno primarias presidenciales, elecciones presidenciales vamos a tener el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno. Así que en pandemia ya hemos tenido cinco procesos electorales. Ya es bastante. O sea, eh se nos la pandemia comprimió el el calendario electoral y eso significó un tremendo desafío porque además en el caso de Chile eh la pandemia tuvo una ampliación bastante rápida. Nosotros además tuvimos una todavía estábamos en estado de excepción constitucional con toque de queda nocturna. Somos de los pocos países que tiene ya más de un o sea desde marzo del dos mil veinte nosotros estamos con un estado de excepción constitucional y restricción de movilidad nocturna. Tenemos toque de queda. Ya nosotros desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana no nos podemos mover de eh el lugar donde estamos. Entonces eh hemos tenido un alto índice de contagio, una muy buena vacunación que eso nos ha permitido avanzar mejor en la pandemia, pero el año dos mil veinte fue un año muy complejo en términos de la restricción de movilización en medio de este gran calendario electoral. Eso por un lado, por lo que es la realidad electoral. Por otro lado, en cuanto a la legislación eh entre el año dos mil catorce y dos mil dieciséis durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Chile tuvo una de las reformas políticas probablemente más importantes en los últimos cuarenta años, ¿ya? Eh a mí me correspondió eh asesorar al gobierno como jefe de la división de estudios de la Secretaría General de la Presidencia y la reforma política electoral en Chile abordó desde el sistema electoral, desde el cambio de un sistema electoral binominal que venía de la dictadura, un sistema electoral proporcional moderado que incluyó por primera vez en la historia de Chile una ley de cuota, eh la autonomía constitucional del servicio electoral y la reforma del servicio electoral, la inclusión de votos chileno en el exterior, se cambió la ley de partidos políticos, se cambió la ley de financiamiento, eh la verdad es que fue la reforma política más importante que ha tenido el país durante los últimos años. Y en ese contexto que además se dio también en medio de una crisis de probidad y y transparencia, ya nosotros tuvimos una crisis que probablemente a lo mejor eh tienen menos dimensiones que en otros países de América Latina, que pero para Chile fue muy importante de la relación del dinero y la política, cuando se descubrió que eh empresas privadas eh financiaban eh ilegalmente algunas campañas políticas y y de hecho se habían creado ciertas instituciones para el financiamiento de la política y eso generó también una reacción de tener una nueva legislación eh que ha sido bastante avanzada y y en en términos de la regulación del dinero y la política. Eh por ejemplo y como para darles algunos pincelazos porque de verdad hay 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 tal vez muchas cosas que analizar eh por primera vez en Chile se eh se aseguró un financiamiento público de los partidos políticos, ¿ya? A diferencia de lo que contaba Fernando de Perú, en Chile no había financiamiento público para los partidos políticos, de hecho los partidos políticos legalmente eran entidades privadas y por tanto todo el financiamiento privado llegaba a través de los partidos políticos. El único financiamiento público que existía era a las campañas electorales, a las campañas políticas como reembolso considerando eh la cantidad de votación que tuvieran las candidatas y candidatos. Entonces esa fue una de las primeras cosas muy importante que se pasó los partidos políticos pasaron a ser entidades públicas con financiamiento público y a razón de esa legislación el servicio electoral que la opción electoral con autonomía constitucional eh ha podido regular y identificar el financiamiento de los partidos políticos. Por otro lado también se avanzó en algo muy importante que es que se prohibió el financiamiento de empresas a las campañas y partidos políticos porque antes era un ámbito que no estaba regulado y las empresas podían hacer donaciones de campaña ya incluso podían hacer donaciones a campañas anónimas y reservadas ya no tenían obligación ya de señalar quienes eh asignaban eh donaciones a las campañas por tanto el la fluctuación del de la relación entre el dinero y la política era muy difícil de seguir entonces esta nueva legislación prohibió el financiamiento de empresas es decir de personas jurídicas solamente se se permite el financiamiento de personas naturales ya a campañas políticas eh y también se restringió la cantidad de montos que se podían asignar de esta manera y se otorgó financiamiento público tanto a partidos como a campañas ok entonces creo que eso ha sido una de las cosas más importantes y además dos cosas que han sido clave en el caso de Chile se creó la cuenta única para campañas políticas la cuenta bancaria única antes las candidaturas podían tener diversas cuentas y esa cuenta bancaria no tiene secreto bancario ya el servicio electoral puede acceder en línea ya al movimiento de esas cuentas eh y junto con eso y un poco también eh 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 señalando lo que sea Fernando también de las sanciones y los dientes que tienen que tener las instituciones se legisló eh para que la sanción a la a la infracción a la ley de de gasto electoral fuese la pérdida de escaños entonces en Chile existe ya la pérdida de escaños para quienes infringen esta ley de gasto electoral sin embargo todavía no hemos estado en esa situación pero sí existe la legislación en el caso de la pandemia eh y y también ajustándome al tiempo creo que la situación ha sido bastante similar que en otros países que incluso teniendo nosotros esta legislación que es nueva y que probablemente ha sido muy importante porque ha disminuido mucho no es cierto el flujo de el sector privado al sector político en términos del financiamiento pero sí creo que como las campañas se tuvieron que desarrollar principalmente por vía digital a través de redes sociales eso es algo que tiene muchos espacios sin regular porque es muy difícil regular por ejemplo la propaganda eh eh en medios eh digitales ya sea cualquier tipo de redes sociales cuando quienes hacen propaganda por ejemplo son personas naturales porque las personas naturales se podría entender como libertad de expresión no es cierto manifestar su adhesión a una candidatura u otra y eso ha sido muy difícil y muy dirativo también en cómo poder regular eso porque además muchos medios digitales no tienen territorialidad en Chile tienen están instalados en otros países en otros lugares entonces la regulación se hace bastante compleja eh y bueno pero en gracias a que en Chile existe esta nueva ley que es muy exigente en términos de cómo se rinde el gasto electoral ya los eh las candidatas y candidatos tuvieron que generar figuras específicas para eh señalar eh en cuanto a sus ingresos y egresos en qué habían asignado el gasto electoral creo que los resultados de esa de estas campañas que hemos desarrollado durante el año dos mil veinte que ahora estamos todavía hay procesos de de rendición de cuentas y de de revisión por parte del servicio electoral me parece que nos van a entregar un material muy importante para poder hacer una investigación más exhaustiva de cómo poder abordar este nuevo formato de las campañas digitales que yo creo que más allá de la pandemia sin duda van a ser un mecanismo que va a quedar instalado en eh las campañas políticas así que me quedo hasta ahí porque me pasé de los siete minutos muchas gracias muchísimas gracias eh Paola vemos eh por supuesto que tenemos eh cuestiones comunes en toda en toda la región yo señalaría la constante evolución de las de las leyes electorales la preocupación eh fundamental de eh cómo puede o cómo no puede intervenir el financiamiento privado en las en las campañas y el reto de la combinación por supuesto con el el financiamiento público eh quiero eh subrayar un poco lo que decía yo al principio lo que tenemos que tener eh y y lo subrayar eh lo subrayaste tú Pamela lo subrayó te dije Paola hace un momento una disculpa eh disculpa eh lo subrayaste tú Pamela lo subrayó Fernando es si se necesitan leyes si se necesita regulación pero uno esto tiene que ser realista y la y la política se tiene que financiar de algún lado y por otro lado la regulación tiene que ser fácilmente implementable y fácilmente observable con sanciones cuando estas eh no se cumple creo que compartimos muchas preocupaciones y con eso le daríamos la palabra a Camilo Saavedra Hola eh qué gusto verlas y ver de Fernando que no te conocía y a Pamela tampoco mucho gusto muchas gracias a María y a Flavia por invitarme eh me da mucho gusto también eh ver de nuevo a Erika eh y bueno a ver si no me tropiezo porque ella es la expertaza en esto de la fiscalización yo quisiera digo de hecho que concuerdo con lo que acaba de decir María que que dijeron previamente Fernando y Pamela y quisiera digamos aceptar unos datos generales un poco para ver la singularidad de México y la singularidad de América Latina en el contexto internacional una de las cosas que 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 estoy trabajando tiene que ver con poder construir un índice para describir eh digamos la intensidad de las regulaciones en materia de financiamiento político ¿no? y para esto me baso en la esa base de datos famosa de del Instituto para la democracia y la asistencia electoral idea internacional eh y con esos datos que tienen más de treinta indicadores treinta treinta y tantos construí un índice ¿no? que que agrupe en cinco dimensiones eh los resultados del índice general digamos si 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 un índice medio de cero a cien nos dicen que en la media de los más de cien países del mundo que contempla esta 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 base de datos es alrededor de cuarenta y dos sobre cien en América Latina nuestra media es de cincuenta y ocho es decir tenemos dieciséis puntos más que lo que de 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 lo que existe en el mundo eh en en México la métrica es ochenta y dos de hecho México está entre los cuatro países con mayor eh digamos reglas más intensas al menos a la luz de este ejercicio es decir México tiene prácticamente todas las fórmulas de 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 normas en las que se podemos agrupar digamos las reglas de financiamiento de la política tenemos límites a ingresos privados de diversos tipos tenemos financiamiento público directo e indirecto tenemos límites de gastos en cuestión en 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 bajo hipótesis específicas en topes de gasto en fin tenemos reglas eh bastante abundantes en materia de fiscalización y tenemos sanciones importantes cada vez más importantes por ejemplo desde dos mil catorce eh bajo ciertas hipótesis la violación de de normas en materia de fiscalización particularmente los topes de gastos pueden derivar derivar en unidades electorales es decir en América Latina en Latina hemos confiado mucho en la posibilidad de que el derecho y las normas jurídicas transformen las prácticas aparentemente y en México más todavía entonces yo lo primero que tendría que decir que concuerda con lo que han dicho eh eh los colegas es lo que tenemos que hacer son normas que se ajusten a la realidad y no solamente estén basadas en expectativas políticas coyunturales ¿no? Es decir en México se han reformado como en América Latina eh estas reglas cada que hay algún gran escándalo ¿no? Pensemos en Pemexgate y el financiamiento de la campaña en dos mil amigos de Fox o pensemos en después del dos mil doce lo que ocurrió con la reforma electoral que centralizó todas las atribuciones en el INE un poco por lo que había ocurrido en la campaña a la presidencia de 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 que de que digamos de Peña Nieto que a la apóstrofe presidente. ¿Y esto qué requiere? Requiere eh evidencia, evidencia mejor de cómo funciona la economía en cada uno de nuestros países pero también evidencia de cómo funcionan nuestros procesos de fiscalización y qué sí es posible y qué no es posible. Entonces creo que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con considerar aspectos justamente estructurales de nuestros sistemas económicos y políticos. Tenemos eh una región que está está caracterizada por eh presupuestos públicos escasos, recursos muy escasos por parte de los estados eh por economía informal que incluye un uso de efectivo muy importante y además por unas condiciones de pobreza y desigualdad que no tengo ni siquiera que decirlo han estimulado prácticas políticas bastante perniciosas. Es decir, este es el contexto en el que trabajamos y esos problemas no los va a resolver la fiscalización electoral. Entonces, además de 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 ajustar las reglas a la realidad, hay que moderar nuestras expectativas en lo que se puede hacer desde las autoridades electorales para poder, digamos, insisto, ser aún más realistas. Luego tenemos un problema, creo yo, que tiene que ver con aspectos de diseño institucional y esos son particularmente notables en el caso de México, creo que México sí es un caso atípico que nos puede mostrar cómo sí hacer cosas y cómo no hacer otras, ¿no? En México tenemos ahora un un sistema de fiscalización donde prácticamente la fiscalización de todas las campañas, tanto para un municipio como para la presidencia de la república, están a cargo del Instituto Nacional Electoral, una única autoridad, y esto ha generado que se multiplique el trabajo de esa autoridad que antes sólo fiscalizaba lo federal. Y esta multiplicación de trabajo, además, se hace ahora en una octava parte del tiempo, más o menos, de lo que se hacía antes. Entonces, ahora tenemos ocho veces más trabajo, o no, más, diez veces más trabajo y ocho veces menos tiempo. Y bueno, pues cualquier autoridad en cualquier materia que se enfrenta a este reto, pues no va a salir muy bien deliberada. Y esto además está vinculado a una cuestión que solemos no ver, porque muchas veces los análisis se quedan en la norma, que tiene que ver con el tema de fiscalizar, requiere construir capacidades institucionales. Y esas capacidades institucionales requieren de personalidad, de personal especializado en cuestiones contables, en cuestiones de trabajo de campo, de verificación, que eso tiene que ver con los retos ya más específicos de la pandemia, a ver si me da tiempo de ir a ellos. Pero requiere de muchas cosas, de computadoras, de coches, etcétera. Y más todavía requiere en estas condiciones actuales, donde fiscalizar a decenas de miles de candidatos en 37, 38 días, pues no se puede hacer de otra manera más que utilizando, digamos, las herramientas que hoy permiten la tecnología. Estoy pensando particularmente en sistemas de información, etcétera. Y esto que es que se necesita, pues necesita, insisto, personas especializadas. Ahora, creo que lo que ha hecho la pandemia es, digamos, hacer más complejos estos, estos retos que ya existían, porque ha transformado algunas de las dinámicas políticas, ¿no? Ante las restricciones, ha habido más campañas en, en áreas que están menos reguladas, como ya lo decía Pamela, como también lo decía Fernando, y donde es más difícil que este de por sí complejo sistema de reglas y autoridades tenga efectos, efectos claros. Entonces, yo creo que los retos, para, para resumirlo, tienen que ver en gran medida con construir capacidades institucionales, con hacer normas que se ajusten en la realidad y con considerar las características estructurales en nuestros países. Creo que no me he pasado de tiempo, pero aquí dejaría mi primera intervención. Gracias de nuevo y me da mucho gusto verlas y verlos. Muchísimas gracias, querido Camilo. Muy interesante esta evaluación de, que tomas desde idea internacional, para hacer un marco comparado sobre las diferentes fortalezas. Llamo la atención al equipo de reformas políticas, queremos ese análisis para, aplicado a nuestras bases de datos de, de las leyes de financiamiento, que hay mensaje para Luciana y para Cristian, que están actualizando las tablas de financiamiento ahora mismo, así que hay que buscar al doctor Camilo, para ver cuáles son esas cinco dimensiones y si se están revisando. Pero muy interesante además introducir toda la discusión, que ya lo había dicho de alguna manera Fernando, de la política informal, ¿no? De cómo estos sistemas de regulación se dan en medio de una gran informalidad de la política y además agravado en este contexto de pandemia. Querida Erika, tienes la voz entonces para darnos, por siete minutos, darnos tu visión sobre esta pregunta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto y agradecer la invitación a María Marván, a Flavia Freidenberg y coincidir, coincidir de manera maravillosa el día de hoy con Camilo Saavedra, con Pamela Figueroa y con Fernando Tuesta. Es un honor para mí compartir con ustedes el día de hoy personas que siempre me dan muchísimo, ¿no? Que los leo y aprendo todos los días de las reflexiones que nos dan en este campo tan interesante como es el financiamiento y la fiscalización. Yo me voy a detener un poco más a contarles qué pasa de la fiscalización en México y cómo nosotros hemos ido ideando qué hacer en torno a esta, que yo le llamo un vínculo indisoluble, ¿no? Que existe entre el dinero y la política. Ya lo tocaban algunos de ustedes en sus intervenciones. La realidad es que no podemos hacer política sin dinero y no podemos hacer campaña sin tener esos recursos económicos que nos permitan colocar nuestras propuestas políticas como candidatas o candidatos en un contexto de un proceso electoral. De ahí que se necesite. Y eso hay que estar conscientes. Todos ya lo decían ustedes, hay que hablar desde la realidad y se necesita el dinero, se necesita la plata para poder hacer campañas. En México, ¿qué ha pasado? Tenemos desde inicios de los años 90 con este rumrum en la cabeza de fiscalizar y desde los 90 les empezamos a pedir a los partidos políticos que rindieran informes de campaña. En aquel entonces eran desde un plano estrictamente formal, era solamente pedirles vengan, entreguen su papelito y muchas gracias, les ponemos palomita. Pero después de 30 años hemos llegado a un modelo, si me permiten la expresión, sumamente sofisticado. Un modelo que es con mucha certeza, pero también con mucha celeridad. Ya lo tocaba Camilo, ¿no? Más o menos son entre 37 y 45 días con los que cuenta la autoridad nacional, ahora el INE, para poder hacer esa fiscalización. Y aquí cabe la pena recordar algo. Antes, cada entidad federativa y el IFE, en aquel entonces la autoridad federal, se encargaba de fiscalizar el pedacito que les tocaba de acuerdo a los cargos de elección popular. La reforma 2014 que nos trajo, que ahora es la autoridad nacional la que fiscaliza absolutamente todo en este país. Cualquier cargo de renovación popular lo va a hacer sí o sí el INE. Y estamos hablando de este proceso electoral que acaba de pasar el 2021, para contextualizarlos, de aproximadamente 29 mil cargos de elección popular que se tuvieron que fiscalizar. Y, a diferencia de lo que señalaba Fernando, en México hay financiamiento ordinario, tanto para proceso electoral como para la vida ordinaria de los partidos políticos. Acá el modelo de financiamiento dice sí o sí, dale dinero a los partidos y entonces a sus candidaturas para que puedan hacer campaña. Y es un recurso considerable. Déjenme compartirles que en este proceso electoral se entregaron poco más de 5 mil millones de pesos a los partidos políticos mismos que tuvieron que ser auditados en este tiempo récord. Y estamos hablando aproximadamente de 281 millones de dólares que la autoridad electoral nacional tiene que auditar y eso es el dinero formal. Y aquí también quiero abrir este paréntesis. Es el dinero del que se tiene conocimiento porque es dinero público o bien recurso privado que baja a las cuentas de las campañas. Y aquí coincidimos con Chile, coincidimos con Pamela, tenemos cuentas específicas para cada una, no solamente de la campaña en sí entregado al partido político, sino cada candidatura tiene la obligación de abrir su propia cuenta a nombre de la o el candidato para saber cuánto dinero le está ingresando, ya sea vía partido o vía de la aportación, la vía privada que también tienen derecho de hacerlo, ya sea que algún simpatizante, militante o las personas candidatas deseen aportar dinero, recurso privado a su propia campaña política. Entonces hemos construido todo este andamiaje, como ustedes verán, muy robusto, muy grande para hacer esta fiscalización. Tenemos un marco normativo muy grande, también ya lo señalaba Camilo, en donde cada proceso electoral es la tentación para reformar, ¿no? Va a un proceso electoral y vamos a mirar las reglas de fiscalización porque nos damos cuenta que hay algo que ya se salió de lo que regularmente debería de realizarse y tenemos esta gran cantidad de dinero que se está fiscalizando durante el proceso electoral porque la reforma 2014 a nosotros también nos trajo una consecuencia, que es la nulidad de la elección. El rebase de topes de gastos de campaña en México es sancionado con esa nulidad, en la Constitución quedó un parámetro, si tú te pasas del 5% del dinero que tenías como tope para gastarte, pero además resulta que entre tu persona y la que sigue en segundo lugar hay 5 puntos porcentuales, eso se considera que es determinante y vamos a una nulidad de la elección que es calificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué más tenemos en México? Sí o sí, tenemos la superación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, es decir, la autoridad electoral, y aquí voy a utilizar la expresión de la que hablaban María y Fernando, cuenta con dientes, ¿no? No podríamos decir que la autoridad electoral en México no los tiene, toda vez que tiene la posibilidad de allegarse de información de otras autoridades del Estado mexicano, pero la realidad, y aquí también quiero ser muy responsable, es que eso, si bien ha funcionado porque ha permitido auditar este dinero del que hablábamos que llega por la vía formal a los partidos políticos, lo cierto es que hay un claro oscuro que todavía no logra ser auditado del todo por la autoridad electoral, porque hay, digamos, esta especie de formalidad que cumplen los partidos políticos en la llamada fiscalización en línea, como bien decía Fla, en donde están obligados a través de un sistema robusto que se ha diseñado con tecnología para que desde cualquier computador un partido político suba la evidencia de lo que está ingresando y de lo que está gastando, y estamos hablando de información tanto del SAT, información bancaria, o bien fotografías o videos de los eventos que están realizando para que la autoridad mire qué es lo que se está gastando en ese momento, hay una serie de financiamiento que llega de manera paralela a los partidos políticos, y es a lo que nos estamos enfrentando ahora en México. Les pongo el ejemplo de dos casos recientes que hemos tenido acá y que se han venido multiplicando. Uno de ellos es la retención del recurso vía nómina que se hace a los trabajadores. Esto es cuando trabajas en determinada dependencia pública, el partido en el gobierno decide quitar al trabajador una parte del dinero, que es su sueldo, una especie de doble contabilidad, y ese dinero ha estado acreditándose por parte del Instituto Nacional Electoral que sirve o ha servido para financiar campañas, y es dinero que no se ha transparentado y obviamente no se ha reportado a las autoridades electorales. Otro hilo muy, muy importante, y ya también lo señalaban con estos esquemas de economías informales que tenemos, es la cantidad de dinero en efectivo que circula en los procesos electorales. Hay reportes importantes tanto del Banco de México o de la Unidad de Inteligencia Financiera acá en nuestro país que han detectado cómo durante el proceso electoral hay un pico importante de dinero que está circulando en efectivo dentro de los procesos electorales y que evidentemente tampoco es transparentado. Entonces me parece que ahí son los retos que se tienen como autoridades electorales fiscalizadoras para ir a mirar más allá de lo institucionalizado, más allá de lo que caen a las cuentas bancarias, cómo están impactando otras series de recursos públicos que pueden venir de entes gubernamentales, ya sea algunas dependencias financiando directamente campañas políticas a través de mecanismos indirectos o a través de algo también muy importante que señalaba Pamela ahora, la presencia de las redes sociales y cómo desde ahí también se puede ejercer recurso. En México hemos avanzado un poquito en esto, y aquí cierro para no consumir más tiempo, con convenios de colaboración que se tienen con Facebook y con Twitter para intercambiar información y que sean los que gestionan las redes sociales los que nos digan, oye, ¿sabes qué? Tal candidatura apostó tanto dinero y me compró tanto en publicidad. Eso, digamos, es la parte formal. Pero otra parte muy interesante, y también los invito a que sigan un caso reciente en México, es el apoyo que se puede tener a través de los llamados influencers. No estas personas que tienen una vida en las redes sociales y que de alguna manera su presencia gestiona un número importante de seguidores y que, ya sea que de manera espontánea salgan durante el proceso electoral a apoyar de manera relevante a un partido político. Tuvimos recientemente el caso del Partido Verde Ecologista de México, confirmado por la Sala Superior, en donde se acreditó que si bien no estaba una contratación formal, sí había una, digamos, un comportamiento masivo de estos personajes llamados influencers para apoyar a un partido político en lo particular. Y tuvimos el caso también en Monterrey del candidato a gobernador, Samuel García Sepúlveda, en donde en redes sociales quien sale a apoyarlo de manera constante y sistemática es su esposa, una persona conocida como influencer y así dada de alta en el registro de derechos de autor, su nombre es Mariana, y ahí la Sala Superior no apoyó el criterio de la autoridad nacional, toda vez que consideró que había un vínculo matrimonial que había que analizarse, más allá si la presencia del influencer había o no beneficiado la candidatura de su esposo. Hasta ahí me voy a quedar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Erika, definitivamente, pues compartimos una serie de retos. Todos han mencionado en mayor o menor medida los retos que nos están planteando las redes sociales, el crecimiento del uso de las redes sociales como una estrategia más de campaña y la dificultad de fiscalización por cuestiones de territorialidad, etc. Pasaríamos ahora a la segunda pregunta y como nos comentaba la doctora Freidenberg, ahora vamos en el orden inverso, así es que te va a tocar volver a abrir, Erika. La pregunta sería de manera como un poco más específica, ¿qué estrategias específicas hubo que adaptar la autoridad para el financiamiento y la fiscalización en época de pandemia? Ya nos planteaba Pamela la maratón que ha tenido Chile en términos de elecciones en épocas de pandemia, si bien es el país que por mucho ha tenido la mayor intensidad, lo cierto es que América Latina no se detuvo. Cuando recién se declaró la pandemia o la enfermedad de la COVID como una pandemia mundial, una tentación o una preocupación de algunos países fue posponer elecciones, pero pronto nos dimos cuenta de que esa era una estrategia limitada en el tiempo porque no se podían dejar de elegir autoridades de elección popular, valga la redundancia, mientras durase la pandemia. Y eso que todavía en mayo de 2020 pensábamos que probablemente sería cuestión de unos cuantos meses, ahora ya pensamos en términos de años, era absolutamente imposible suspender las elecciones. La pregunta concreta es, ¿en su país se tomaron algunas estrategias específicas en el momento de pandemia? Y si algunas, para el financiamiento y la fiscalización de las campañas, y si algunas de estas prevalecerán en el tiempo. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, María, de nuevo. Pues mira, me permite seguir en el uso de la voz. Encantada de responder esta pregunta porque cuando la lanzaron, yo me ponía a pensar realmente qué hicimos distinto a las autoridades electorales en este contexto que bien señalas de pandemia, en donde se tuvieron que modificar comportamientos, pero siempre conscientes de que sí o sí las elecciones iban, ¿no? Entonces, si las elecciones iban, teníamos que adaptarnos a poder realizar estas actividades en un contexto de pandemia. Y creo que podíamos tomar el reto desde dos aristas. La primera que hicieron los partidos políticos. Los partidos políticos siguieron recibiendo el financiamiento, al menos en México, no hubo recorte de financiamiento público, sino que aquí fue elección de los actores políticos si ellos donaban o no dinero público para efectos de pandemia. Muchos de ellos salieron con el discurso de que sí, que iban a apoyar 50% de financiamiento. Algunos de ellos decían, la realidad es que no sucedió. La realidad es que vinieron las campañas y todos ellos siguieron utilizando el dinero público para las actividades que tenían ya destinadas. Pero sí quisieron los partidos políticos capitalizar el momento de pandemia, si me permiten la palabra, para unir la política con el tema sanitario. Y muchos de ellos se inclinaron a ejercer el recurso público para algunos utensilios o algunos materiales necesarios en pandemia. Concretamente, obsequiaron cubrebocas en sus eventos de campaña, gel antibacterial. Algunos de ellos incluso estaban ofreciendo pruebas de COVID gratuitas. Ahí la autoridad nacional tuvo que acotar el criterio y decirles hasta dónde podía permitirse que ellos intervinieran con este tipo de materiales, pensando en que no se confundiera también la ciudadanía y que cayeran en lo que conocemos como dádiva, en materia electoral acá en Ciudad de México, que es entregar este bien o servicio a la ciudadanía a cambio de su voto. Eso fue por parte de los partidos políticos. A cargo de las autoridades electorales, ¿qué sucedió? Nosotros en el contexto de la Ciudad de México, la reforma, como les señalaba, no tenemos facultades de fiscalizar, pero nos fuimos a mirar qué onda con el financiamiento, en qué podemos contribuir para que salga mejor el trabajo de la autoridad nacional. Y desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobamos un lineamiento general, digamos, no obligatorio, no vinculante para los partidos políticos para que ellos tomaran este contexto de pandemia en proceso electoral con campañas intensas en la Ciudad de México con toda la responsabilidad y una serie de recomendaciones que les dimos. La primera recomendación que les dimos, oye, evita hacer eventos en espacios cerrados, ¿no? Privilegie el espacio público y el espacio público que privilegies, que sea un espacio ventilado, que no sea un espacio cerrado, poco aforo de personas y vigila, ¿no? Vigila si efectivamente estás cumpliendo o no con protocolos sanitarios. Esto, pues, era una recomendación. Déjenme comentarles que algunos de los partidos, digamos que lo tomaron seriamente, pero la mayoría de ellos no lo hicieron. Seguimos viendo eventos masivos en las calles, en las plazas públicas, la gente ahí acumulada. Otra recomendación que les dimos fue, utiliza redes sociales, utiliza las plataformas que ya existen, como la que estamos trabajando el día de hoy y que nos permiten reunirnos, para efecto de que no hubiera congregación de personas. Eso fue al menos recomendaciones que hicimos desde la autoridad electoral. Pero desde la autoridad fiscalizadora, el INE, ¿qué hizo, digamos, como buena práctica en términos de fiscalización? Es que estas famosas visitas de verificación que se llevan a cabo, y les cuento qué es, es cuando la persona auditora o el abogado que trabaja en la unidad técnica de fiscalización, va a la oficina del partido político a verificar que estén sucediendo las cosas tal y como dice el partido, o va a la casa de campaña de los candidatos y las candidatas a ver qué propaganda hay ahí, qué personal hay, qué computadoras, en fin, para cuantificar lo que puede estar involucrado en una campaña, lo que implementó la autoridad nacional fue hacer este tipo de visitas ahora de manera virtual. A través de plataformas Teams o a través de algún Zoom, se conectaban de manera virtual con los representantes del partido político, le decían, yo no puedo mandar ahí a mi personal ahora, no los voy a arriesgar a ellos, no te voy a arriesgar a ti, pero vamos a una bonita videollamada de la cual se levanta una acta de verificación y se puede ver ahí, digamos, el paneo en general de lo que está pasando. Se intensificó también la labor de la autoridad electoral nacional en términos de redes sociales para poder monitorear cuál era la propaganda que estaba ahí presente y en cruces de información también con otras autoridades, porque como les comentaba, en México se hizo muchísimo este trabajo de acudir a las autoridades que tienen esta información, la bancaria, la fiduciaria y la fiscal, para que la fiscalización corrieran mucho más rápido y con estos cruces de información que permitieran generar bases de datos toda vez que la presencia en la vía pública y en las calles no se iba a poder celebrar de igual manera. Y hay otra cuestión que ha funcionado muchísimo y que se venía realizando ya como práctica recurrente fuera de pandemia, pero que en la pandemia sirvió muchísimo más que es las notificaciones en línea. Se ha trabajado muchísimo también para tratar de utilizar el papel menos posible y la presencia de personas en las calles, haciendo más robusto el sistema de fiscalización, notificando en línea no solamente la parte que es auditable, la parte de los contadores, sino también esta parte que corresponde al modelo legal, que son todas las denuncias que llegan al INE en proceso electoral, más o menos para que se den una idea, en proceso electoral suelen recibir de 800 a 900 denuncias que tienen que ser resueltas también en tiempo récord y para eso también se ayudó la unidad técnica de fiscalización de la tecnología para que en pandemia no se tuviera que salir a las calles a notificar puerta por puerta cada una de las personas que estaban involucradas en los procesos electorales y me parece que es una buena práctica que, como comentaba, no llegó con la pandemia, sino que se utilizó mucho más durante pandemia y que sin duda va a ser un mecanismo que va a seguir empleándose para eficientar recursos. Muchísimas gracias. Me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias, querida Erika. Muy interesante esto de la física virtual. No la traía. Transformamos la fiscalización también en actividades virtuales y efectivamente el trabajo del INE se notó en las redes sociales. Bueno, no se ve cómo cruzan la información. Ahí hay como una caja negra que algún día me encantaría saber más sobre eso. Pero sí se notó sobre todo en las argumentaciones de varios de los casos de fiscalización que salieron. Muy interesante. Querido Camilo, tienes la voz entonces sobre cuáles consideras tú que han sido estas estrategias que se han desarrollado en tiempos de pandemia para hacer más eficiente la fiscalización y también el uso del dinero público. Muchas gracias. Bueno, pues creo que tengo la fortuna de hablar después de Erika que ya mencionó digamos con más detalle las actividades concretas que el Instituto Nacional Electoral instrumentó y que otras autoridades como la autoridad de la que ya forma parte implementaron en este contexto de pandemia. Yo quisiera poner énfasis en una cuestión que creo que dejó a México bien parado o menos mal parado frente a estos retos y que tienen que ver con las innovaciones justamente que introdujo la reforma de 2014 es decir la reforma de 2014 en México introdujo determinadas obligaciones de que la fiscalización se hiciera mediante herramientas electrónicas digamos estableció ciertos directrices para modernizar esta labor que durante mucho tiempo se vino haciendo sobre papel digamos como auditorías tradicionales entonces creo yo que hubo menor necesidad que en otros países de transformar estas tareas porque ya había habido un avance importante ¿por qué digo esto? por ejemplo por la forma en que el Instituto Nacional Electoral ha trabajado para construir los sistemas de fiscalización que permitan a candidatos a partidos registrar la información a través de mecanismos electrónicos y que permitan a las personas responsables de las revisiones tanto automatizadas como físicas contar con información más rápida digamos por eso no nos agarró la pandemia tan de vamos a tener que construir un sistema para que nos envíen los PDFs adjuntos de sus facturas si no esto ya se tenía que hacer lo mismo con el registro de candidatos y las autoridades a fiscalizar uno de los problemas originales hace siete años fue pues saber el universo de personas de candidatos de partidos que tenías que fiscalizar y esto ya existía ya existía como una obligación o como resultado de las obligaciones legales pero también de las actividades que el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo o ha llevado a cabo para tratar de materializar una reforma que como dije antes tenía bastantes problemas de diseño y yo diría además que esto ha venido acompañado con la capacitación de su personal y la creación de áreas especializadas en conducir esta modernización de las labores de fiscalización hay una antes digamos el área del Instituto Nacional Electoral a cargo de la fiscalización tenía como dos pilares la parte de contabilidad y la parte de que procesaba las denuncias donde Erika trabajaba ahora hay una tercera área digamos que trata de tener de formar personal y de utilizar personal que esté capacitado en el uso de nuevas tecnologías de modelos de riesgo etcétera eso es mi casa los bomberos creo esperemos que sea tu calle y no tu casa bueno no exacto es mi calle es mi calle tienes razón María tienes razón gracias por la precisión porque si no luego yo creo además que el instituto ha sido proactivo lo fue antes y ha continuado con esto en el tema de tratar de mover sus actividades hacia las nuevas dinámicas políticas y sociales me refiero especialmente a que ha celebrado suscriptos convenios con diversas empresas de tecnología y de redes sociales para llegarse de información y para ser menos compleja esta labor de verificar lo que la nueva forma en la que se hace política creo que sin embargo ha habido una serie de cuestiones que continúan digamos siendo retos y que han sido más todavía en este contexto de pandemia el instituto sigue dependiendo en gran medida de auditorías de verificaciones en vivo y de monitoreos para poder detectar gastos no reportados es decir todavía la detección de gastos no reportados no es producto de las labores digamos de esquemas informáticos más avanzados sino de mucho del trabajo que se hace en persona y en pandemia esto se vio obviamente afectado por la propia naturaleza del confinamiento y ello además se suma el hecho de como mencionaba antes que tiene que hacer muchísimo más trabajo en muchísimo menos tiempo no no he revisado los datos de 2021 pero lo que sí se observa en los procesos electorales de 2014 hasta 2020 2019 es una relación negativa entre la carga de trabajo y la posibilidad de detectar gastos no reportados ¿qué quiere decir esto? que si tiene que revisar muchos candidatos muchas candidaturas muchos informes la posibilidad de detectar gastos que no te están reportando los actores políticos en campaña se reduce esto se ha se ha reducido significativamente a partir de 2014 y tenemos digamos el caso excepcional de 2017 donde hubo muchos menos campañas porque hubo campañas solamente en ciertos estados y ahí se amplió y además yo creo que tenemos por lo menos dos cuestiones adicionales que creo que hacen más compleja la situación uno un contexto de centralización del poder en México digamos que no había ocurrido en las dos décadas previas una política pública basada en transferencias en efectivo y además la introducción de la reelección en distintos cargos públicos que ha digamos hecho más complejo el tema de controlar los recursos que se utilizan o que utilizan personas que ya están en los cargos antes había este problema estaba atenuado porque no existía reelección por las razones que ustedes ya conocen y finalmente creo que hay una cuestión adicional que creo que es muy particular de México en cuanto a que los problemas normativos y esto es para de todos lados pero en México tenemos una jurisdicción electoral muy amplia que digamos tiene muchísimas atribuciones para resolver conflictos de naturaleza electoral esta jurisdicción ha ampliado digamos la cantidad de casos que resuelven en materia de fiscalización para darles un dato en 2018 la cantidad de asuntos más o menos sobre el tema por lo menos que mencionan esta palabra es de más de 1500 asuntos se ha aumentado exponencialmente y sin embargo la labor de las autoridades judiciales en particular de la sala superior que es quien interpreta en última instancia creo que ha contribuido poco a llenar lagunas y a darle racionalidad a este modelo de fiscalización tan complejo por ejemplo tenemos nulidades electorales que bajo ciertas hipótesis digo que bajo ciertas hipótesis se pueden declarar nulidades electorales por rebase de topes de gastos cuando se rebase el tope de gastos por más de 5% y cuando el margen de victoria sea menor a 5% es decir elecciones muy estrechas y un rebase amplio sin embargo los criterios obligatorios que ha generado el tribunal lo que hacen es hacer más sofisticada la aplicación de estas de por sí problemáticas nulidades no me quiero dedicar mucho tiempo a analizar digamos las redacciones de las interpretaciones pero creo que esto ha hecho este contexto político e interno de la gobernanza electoral hacen que sea bastante más complicado el diseño de lo que de por sí lo es muchas gracias de nuevo por invitarme ha sido buenísimo eso quiere decir que en función de diferentes interpretaciones se aplica o no la cantidad y el margen de victoria eso está exacto si quieres puedo leerte si quieres la jurisprudencia pero lo que dice la carga si tú denuncias y rebasas por cierta cantidad la carga de la prueba para imputar para que pueda eventualmente declararse una anulidad depende de quien denuncia pero si hay un cambio en esa diferencia depende de quien es el candidato es decir esto no está en la constitución no está en la norma y lo que contribuyó a hacer esto es a desdibujar una norma es a desdibujar una norma que establecía la sanción más grave en el caso de violación de violar algo un tema de fiscalización y esa sanción más grave de suyo es problemática porque no necesariamente puede efectivamente disuadir conductas yo lo diría de esa manera gracias es que en México el poder judicial es un actor fundamental y que en lugar de hacer de racionalizar el derecho que de por sí es indeterminado lo hace un más complejo bien Pamé tienes la voz ¿cuáles eran las estrategias que tú nos compartirías que has identificado? bueno en Chile como vino un ciclo electoral bastante nutrido se tomaron se tomaron distintas estrategias en relación a las elecciones el primer el plebiscito que se realizó en octubre de 2020 esa fue la primera elección que hubo bajo pandemia con muy poca movilidad entonces el servicio electoral que ya el 2015 había tenido esta reforma que se había se había transformado en una autonomía constitucional que había generado además también mucha más capacidad de poder fiscalizar estableció un protocolo sanitario y como se hace en general en todos los procesos electorales un manual específico sobre gasto y campaña electoral y en esa en esa lógica se estableció bueno muchas medidas sanitarias porque la en el caso de Chile las las restricciones de movilidad de movilidad se fueron definiendo por territorios no todo el territorio nacional tenía las mismas restricciones por tanto era muy difícil establecer una sola forma nosotros somos un estado unitario centralizado pero incluso en ese contexto se diferenció entonces había localidades que tenían total movilidad de las personas y otras que no entonces en el fondo el servicio electoral recomendó que se tomaran todas las medidas sanitarias por ejemplo de los aforos si es que se podían desarrollar actividades públicas y también se recomendó que dentro del gasto electoral se podían por ejemplo asignar recursos a utensilios de resguardo de las personas que hacían propaganda o sea eso también estaba dentro de lo que las campañas podían como establecer y gran parte de la campaña se desarrolló en formato digital eso sí que fue bastante claro porque en la reforma de la ley de gasto y campaña electoral del 2016 se había restringido mucho la campaña en las calles antes de la ley de la ley 20.900 que es la de gasto electoral no había en Chile una regulación de los lugares físicos donde hacer campaña los candidatos podían hacer campaña en cualquier lugar en una plaza en la calle entonces tú veías las calles con mucha propaganda electoral y eso generaba una disputa entre las distintas candidaturas también por el territorio entonces esta ley limitó los espacios de campaña electoral ya explícitamente se limitaron ciertos lugares entonces eso también hizo mucho más fácil para el servicio electoral poder hacer una fiscalización del gasto que en el fondo como están delimitados los espacios físicos eso también ayudaba a poder fiscalizar mejor también por ejemplo se limitaron las gigantografías ustedes mencionaban estas como grandes campañas esto también se limitó pero gran parte de la campaña como les decía se desarrolló a través de redes sociales y si bien es cierto que tanto las candidaturas como los partidos políticos deben declarar cuando hacen contratos por ejemplo con empresas de campañas digitales ya sea no sé Facebook Twitter o cualquiera de esas lo que sí no se podía regular era como cuando las personas naturales hacen campañas por personas no sé lo que se mencionaba por ejemplo como los influencers o ese tipo porque es muy difícil establecer la diferencia ahí si eso es campaña electoral o realmente es libertad de expresión de una persona natural de convocar entonces ahí tiene que ver más bien con la definición también de las campañas esta ha sido como la de las primeras o sea de la primera campaña que tuvimos en pandemia y de las primeras con esta nueva legislación y por tanto hay mucha más capacidad instalada pero claramente hay muchos espacios abiertos donde vamos a ir aprendiendo a medida que se vayan desarrollando más campañas electorales después la segunda elección que se hizo en Chile se generó una gran innovación que fue la del 15 y 16 de mayo donde se eligió los convencionales constituyentes los gobiernos regionales es que la elección por primera vez se desarrolló en dos días nunca en Chile habíamos tenido una elección en dos días pero para poder tener mayor facilidad de los aforos en los espacios públicos que hubiese más seguridad para el día de la campaña eso significó también un esfuerzo mayor porque obviamente se quería convocar a que más personas pudieran participar de la elección y eso que estaba mucho más centrado en el día de la elección y no tanto en la campaña y el gasto electoral y ahora yo creo que estamos justamente el servicio electoral como les decía tiene muchas más herramientas yo escucho a los colegas de México y me parece que la legislación chilena va muy en ese sentido son muy similares más o menos además se discutieron y se tramitaron y se aprobaron en un periodo de tiempo similar que fue el año en ustedes 2014 nosotros en el 2015 2016 y se establecieron como muchas restricciones altas sanciones no hemos tenido ningún caso como de pérdida de estaño o como llaman ustedes nulidad eleccional pero sí hemos tenido muchas menos denuncias ya de de usos ilegales o de financiamiento ilegal de campaña y yo creo que sí lo que se ha comenzado a ver es que como en Chile hay un cambio político muy importante y hay nuevos partidos políticos tenemos por primera vez una ley de paridad tenemos escaños reservados en la convención constitucional lo que sí se ve ahora mucha disparidad en el financiamiento basal de las campañas como un poco decía Camilo de los que se reeligen y ya son como políticos más profesionales a las nuevas candidaturas que sí y creo que ese también es un punto porque nosotros en general el financiamiento de campaña acá es una devolución que hace el servicio electoral de acuerdo a los votos que obtuvieron las candidaturas ya entonces el financiamiento basal va fundamentalmente a través de los partidos políticos entonces los que no vienen ya en ese financiamiento basal tienen una diferencia de las otras candidaturas muchísimas gracias querida Pamela y el caso peruano o lo que si lo ves comparativamente lo que quieras querida Fer ya en el caso en el caso nuestro las elecciones se realizaron este año ¿no? básicamente se suspendieron muchas elecciones en el dos mil veintes muchas digo no solamente en América Latina pero también un gran aprendizaje ¿no? y yo creo que a nivel internacional se fueron estandarizando ciertos protocolos sobre todo de seguridad algunas medidas que fueron tomando en el caso nuestro en razón de las experiencias de aquellas elecciones que se realizaron el año pasado sin embargo los partidos creo estaban mirando más el cálculo propiamente de ellos que el tema de la pandemia entonces sucedió lo siguiente nosotros debíamos implementar a partir de la reforma las PASO en el mes de fin de noviembre inicio de diciembre ¿qué hizo el Congreso? las anuló el argumento la pandemia pero no tocó las elecciones absolutamente nada o sea no lo vieron de manera conjunta y se realizaron sin embargo elecciones el once de abril y el seis de junio dicho sea PASO el próximo año nosotros tenemos elecciones regionales y municipales en octubre del próximo año ¿qué está haciendo este Congreso? quiere volver a eliminar las PASO por el tema de la pandemia pero tampoco tocan las elecciones y además considerando que en marzo cuando serían las PASO la gran mayoría de electores estaríamos vacunados cosa que no ocurrió el once de abril y en dicho momento no se preocuparon en realidad por la salud pública ¿no? lo segundo elemento es que por primera vez se aplicó la no reelección de los parlamentarios estamos yendo en sentido contrario a México ¿no? y solamente igualando a Costa Rica en toda América Latina el Perú castiga mucho en la reelección a los parlamentarios nosotros tenemos una baja tasa de reelección en los últimos veinte años la tasa de reelección era más o menos del veinte por ciento o sea uno de cada cinco nada más era reelegido ya había un castigo pero lamentablemente hubo una medida y que se votó en referéndum y en el Perú la gente odia a los políticos a los partidos a las instancias representativas es el mayor desapego que existe o de los mayores en América Latina y entonces por el lado de el Congreso se dieron algunas medidas como como por ejemplo extender el horario de votación antes era de ocho a cuatro de la tarde ahora de siete de la mañana a siete de la noche obviamente se levantó la obligatoriedad del voto que constitucionalmente es a partir de los setenta años en este caso a partir de los sesenta años por el tema justamente del COVID se hizo grupos de votación escalonados a lo largo de la jornada electoral se tomaron medidas de seguridad sanitaria como repito que más o menos ustedes los han contemplado y señalado en sus exposiciones creo que esto se iba estandarizando más o menos en América Latina creo que no hay nada nuevo que hizo Perú distinto a lo que ya más o menos se estaba haciendo en el resto de países lo que sí bueno y dentro de eso el tema de financiamiento el tema de financiamiento lo que se hizo dado las circunstancias de lo no presencial entonces por ejemplo se suspendieron muchos plazos de entrega de informes no por ejemplo las capacitaciones que se hacía a los partidos en términos de financiamiento obviamente se hacían ya no presenciales sino virtuales se aplazaron muchas visitas también que antes eran inopinadas a los partidos políticos y se abrieron protocolos de estas visitas pero digamos no más que eso no más que eso repito entonces tenemos un tema de aplazar elecciones sobre todo las primarias que toca en realidad a la vida interna de los partidos sin embargo en campaña si bien es cierto habían medidas que eran generales de parte del ministerio de salud sobre por ejemplo limitaciones en términos de que está prohibido en espacios también públicos y cerrados un número determinado de personas que no podrían estar esto que también he escuchado en ustedes sin embargo los partidos si bien es cierto al inicio lo hacían de manera porque la campaña fue en nuestro verano que de enero a marzo la elección fue el 11 de abril fueron incumpliendo muchas de estas medidas aparte de los mítines seguramente ustedes también en sus países es así los candidatos lo que hacen es claro recorrer a pie mercados y lugares sobre todo en las ciudades de sectores populares más desfavorecidos y eso claro atrae a la gente y atrae a las cámaras en realidad no hacen esto para hablar para 30 personas a las 40 personas eso no le da ningún rédito electoral lo que les da es que atraen a los medios para que a su vez esto difundan o tener digamos vistas para que estos repercutan en redes sociales ¿no? pero entonces esto no era cumplido muchos candidatos cayeron contagiados posteriormente incluso parlamentarios candidatos a la presidencia pero digamos la búsqueda por el poder no tiene límites ¿no? incluso contra la salud pública si no cuidaban ellos la salud propia menos les iba a interesar la salud de los de los electores porque además venía lo siguiente como es una competencia ya yo no voy a salir y voy a ser respetuoso de la salud pública pero los otros candidatos no hacían lo propio por lo tanto tu responsabilidad se convertía en una desventaja en términos competitivos en relación al resto entonces nosotros todavía estamos en la etapa en términos de financiamiento de la entrega de los informes que se han entregado de campaña recién ahora ¿no? hay algunos informes preliminares que se han entregado en el primer trimestre de enero a marzo luego hay un segundo pero quiero hablar del primero que justo el el informe que daría cuenta de gran parte de la campaña porque repito es entre enero y marzo porque la elección fue de primera vuelta fue el once de abril un partido político dijo que había gastado cincuenta mil soles ¿eso saben cuánto es? diez mil dólares imposible como imaginarán ustedes ¿no? eso ni un candidato al parlamento ¿no? y muchos de ellos han entregado cantidades muy bajas y el argumento es la pandemia ¿no? la pandemia casi los había arrojado a la mínima expresión a la oscuridad y casi a la no visibilidad visibilidad y eso regreso entonces mi primera intervención lo que estaba ocurriendo es que si no hay financiamiento público entonces el financiamiento privado va a comenzar a correr por los canales obviamente no formales ni institucionales también los partidos tienen una única cuenta en donde llegará aquello que quieren mostrar lo que no quieren mostrar no llegará por ahí es más aparecieron algunos audios en donde hablaban algunos empresarios este del sector inmobiliario donde uno le decía al otro oye finalmente tenemos que entregar el dinero en efectivo porque ya sabes que si es que se entrega por el sistema financiero esto va a tener que ser reportado ¿no? y entonces las formas hay se multiplican y obviamente acá hay un tema y con esto termino de dos aspectos decía uno no se trata creo de regular más sino se trata de regular mejor hay aspectos que son vacíos en el caso peruano que probablemente ustedes también encuentren vacíos en la ley contradicciones en las normas no se regulen algunos aspectos que me parece fundamentales se sobre regula en otros aspectos por lo tanto digo no es que hacer más leyes sino que esas deben de partir no de un deseo de cómo quiero yo que sea la realidad sino partir de la realidad realmente existente si valga la frase partir de allí y en ese sentido tenemos algunas diferencias con con abogados digamos acá que partan pues con la idea de de lo ideal además de partidos ideales no partidos que supuestamente podrían cumplir y no pueden cumplir y entonces acá hay que construir obviamente en el caso peruano institucionalidad perdón capacidades estatales dispuestas a poder cumplir con esas leyes muchas de las cuales son leyes ideales de un mundo ideal pero también capacidades partidarias para poder cumplir con esas mismas leyes si yo soy un partido que no puedo cumplir la ley pero estoy obligado a hacerlo incluso tengo toda la buena voluntad pero con esas normas que en realidad me aprietan al cuello o son meramente punitivas la voy a violar nosotros en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política partíamos de eso es decir no podemos seguir haciendo leyes repito ideales que no dan cuenta de la realidad porque lo único que va a suceder es violarlas y al violarlas castigarlas y al castigarlas aparecer esto como un tema de escándalo al aparecer como un tema de escándalo la opinión pública rechaza a los partidos y rechazar a los partidos incrementa el desapego de la política con esta frase que en el Perú ustedes también seguramente en sus países pero en el Perú es muy claro todos son iguales todos los partidos son iguales todos los políticos son iguales ergo con ellos nada imaginarán ustedes una discusión acerca de financiamiento en donde tú digas es necesario financiar a los partidos la verdad pues es que dirán mira a los partidos nada oye pero si no hay financiamiento público hay una serie de problemas no importa es mucho más complicado y eso abre camino y con esto cierro a la demagogia por supuesto de la demagogia en relación a este punto porque es más fácil decir no hay que darle nada a estos corruptos no hay que darle nada y cómo se van a la regla no importa cómo dice que las cosas las cosas se enfrentan decía alguien hace mucho tiempo dice sin intervenir o se arreglan solas no que es una manera a veces cívica obviamente de hacer política gracias por la invitación muchísimas gracias a Fernando y por supuesto a todos nuestros ponentes tenemos dos preguntas y medio minuto para cada uno dos minutos para cada uno para tratar de responder pueden tomarlas no están dirigidas a ninguno en particular para tratar de responder o hacer comentarios de conclusión y otra vez vamos en el orden en el orden inverso bueno no ahora yo creo que vamos a poner a Pamela después a Camilo después a Erika y después a Fernando para cambiar un poco el orden y también darles posibilidad de que vayan en primeros lugares a quienes habían quedado como como hijos sándwich en medio las preguntas son las siguientes de Dani Sánchez nos pregunta me gustaría saber si consideran que la fiscalización en redes sociales puede atentar en contra de la libertad de expresión como bien lo mencionan en el caso de los influencers y la otra que es de Uriel Altamirano nos pregunta qué sucede cuando los resultados de la fiscalización se entregan de manera posterior a que se entregan las constancias de mayoría o inclusive en algunos casos eso lo agrego yo cuando ya han tomado posesión los las personas elegidas a través de la elección les damos ahora la palabra Pamela ahora vas en primer lugar y muchas gracias María bueno muy interesante la primera pregunta de Dani Sánchez sobre redes sociales y libertad de expresión porque ese sin duda es un desafío ¿no cierto? ahí lo que me parece que un poco lo que fue el debate de cuando se hizo la reforma la ley de gasto y financiamiento de campaña en Chile fue primero definir con bastante claridad lo que se entiende por campaña y propaganda electoral ¿ya? o sea que la legislación defina ¿ya? cuál es la diferencia entre la campaña cuál es la diferencia entre la propaganda electoral que se establezcan periodos específicos para para esos ámbitos y también obviamente en eso está asociado el el gasto electoral porque finalmente las las candidaturas ¿no es cierto? que tienen o sea lo que se busca con dar un financiamiento público de las candidaturas no es solamente transparencia sino que es generar la mayor equidad posible entre las candidaturas ¿ya? nosotros casi todas las sociedades de América Latina son sociedades con muchas desigualdades económicas sociales culturales entonces para que se dé esa garantía ¿no es cierto? de igualdad política en el proceso electoral es importante definir qué es campaña qué es propaganda y cómo se limita al financiamiento ya creo que eso es bien importante señalarlo entonces creo que en esa lógica vamos a tener que dar una conversación y que me parece que no se va a dar en los países individualmente sino que va a ser una conversación más general en América Latina y me imagino que también a nivel global en cómo esas por ejemplo cuentas en redes sociales que sean de influencers o de personas que tienen gran llegada pueden pronunciarse o no con respecto a campañas en ciertos periodos ya a lo mejor vamos a tener que buscar eso porque sin duda que hay que resguardar la libertad de expresión que es algo muy importante pero también a veces eso va más allá que solamente la libertad de expresión y con respecto a la fiscalización claro la oportunidad de la fiscalización es clave o sea por eso yo creo que las herramientas que tienen las entidades fiscalizadoras la capacidad que tienen las entidades fiscalizadoras que a veces es difícil porque los periodos de fiscalización son periodos concretos por lo menos en el caso de Chile pasa que el servicio electoral como otros entes fiscalizadores tienen un periodo regular de funcionamiento donde no fiscalizan actividades y periodos de fiscalización y eso significa mayor capacidad institucional mayores recursos capacitar cierto personal que esté en ese ámbito y por tanto me parece que también eso es clave la pertinencia y la oportunidad de esa fiscalización porque a veces en Chile también la legislación tiene prescripciones después de cierto tiempo ya no se puede seguir investigando entonces también creo que ahí el tema de la oportunidad es clave no solamente la legislación sino en cómo se lleva la práctica esa fiscalización muchísimas gracias Pamela Camilo muchas gracias bueno es una pregunta creo que extraordinaria de la libertad de expresión en las redes sociales pero creo que en realidad es una versión más nueva de una vieja pregunta y yo creo que hay que pensar en las experiencias previas donde hemos nos hemos inclinado por una respuesta y ver cuáles han sido los efectos una de esas de esas experiencias previas es el famoso caso de la corte de los Estados Unidos y dice United donde se permitió a las corporaciones a las grandes corporaciones contribuir hacer grandes contribuciones que han sido determinantes para distintas cuestiones de los resultados en aquel país entonces yo creo que no hay una respuesta no hay una solución perfecta pero tenemos que tratar de ser realistas respecto de lo que podría y lo que va a generar las normas sobre lo que pregunta Uriel ¿qué pasa con la cuando se se toma pues se dan se termina fiscalizar después de los resultados de las elecciones pues antes no pasaba gran cosa porque no había digamos la posibilidad de que hubiera sanciones distintas a las sanciones económicas etcétera ahora que existe en principio esta norma de nulidades pues si hay algunos riesgos entonces pues lo que tienen que hacer las autoridades electorales es ser prospectivos respecto de quienes entran en principio en las hipótesis para dar las hipótesis del margen de victoria del rebase de tope de gastos para dar prioridad a la revisión de sus casos y que estén resueltas las denuncias etcétera antes de lo que ocurre yo quisiera finalmente felicitar a María y a Flavia por la por la iniciativa de este evento de esta serie de eventos creo que tenemos un reto muy grande las personas que nos interesan los temas electorales y los temas de democracia de comprenderlas más todavía ahora que tenemos este choque esta especie de choque externo que es la pandemia tratar de de ver que es una especie de laboratorio natural para algunas cosas por ejemplo la del dinero así es que felicidades y bueno me ha encantado estar compartiendo la mesa con esta mesa virtual con las personas que nos acompañan hasta la próxima muchísimas gracias querido Camus nos vemos en unas dos horas en la próxima creo que sigue Erika ¿no? si no me equivoco muchísimas gracias Flaco reaccionando estas dos preguntas las dos me parecen buenísimas la primera porque habla de esta tensión que pudiera darse entre redes sociales y libertad de expresión yo considero que tampoco podríamos contestarla con un sí o no no hay una respuesta completamente digamos tajante a cómo se está interactuando y si la fiscalización de alguna manera podría estorbar o atentar contra la libertad de expresión me parece que no es así tenemos que irnos siempre al caso concreto y realmente tendríamos que preguntarnos al menos en México qué modelo de comunicación política queremos y de ahí partir para saber hasta dónde vamos a llegar a fiscalizar las redes sociales como comentaba ya lo hacemos en el aspecto formal esto que sí queda documentado y cuantificado en una factura en un contrato y el dinero que fluye de una cuenta bancaria a otra la otra línea es cómo corre la libertad de expresión de personas que probablemente pueden tener cantidad de seguidores importantes y que se suben a un tema político y la evidencia que puede tener la autoridad electoral en casos muy concretos de que no existe esa espontaneidad o esa libertad de expresión digamos genuina auténtica sino que en realidad puede haber campañas políticas orquestadas desde atrás para hacerlo de esta manera y creo que solamente eso no el caso concreto y la evidencia que nos da cada una de las denuncias son las que nos van a permitir saber efectivamente si se le trata de ejercicios genuinos de libertad de expresión o bien de esquemas sofisticados de financiamiento y fiscalización paralelos que se están realizando a través de las redes sociales y ahora rápidamente la otra pregunta ¿qué pasa con los resultados de la fiscalización? en México como comentaba hemos diseñado ya esta fiscalización en línea tan rápida que obliga a la autoridad electoral a resolver las denuncias en tiempo récord junto con la auditoría que se realiza los gastos de campaña sin embargo siempre cabe la posibilidad que lleguen denuncias después que lleguen nuevos hallazgos por parte de la autoridad electoral en donde se podría estar detectando un rebase de topes o un financiamiento ilícito lo que pasa en nuestro sistema electoral de acuerdo a las sanciones que nos hemos dado es que eso incide ya completamente solo para efectos de multas a los partidos políticos o en su caso a las candidaturas si se encuentra demostrada la participación y creo que lo que deberíamos de estar pensando y solamente se los dejo como reflexión es si queremos que la fiscalización trascienda a ese momento en donde las personas ya tomaron la protesta del cargo se sentaron están ejerciendo funciones y si queremos que trascienda eso significaría ya eliminar ese triunfo levantar a la persona de esa silla en la que está sentada y tomó posesión del cargo dándole un efecto mucho más fuerte a la fiscalización porque acá en México y con esto concluyo la crítica fuerte que se ha hecho es que los partidos políticos hacen una especie de ponderación del costo-beneficio que les trae el ser multados frente a obtener cargos de elección popular que les van a traer mucho más capital político económico y beneficio ya en el ejercicio del cargo entonces creo que eso es lo que nos deberíamos estar preguntando ¿hasta dónde queremos que los resultados de la fiscalización trasciendan? eliminando ese costo-beneficio que pagan me parece que de manera complaciente los partidos políticos cuando también otra de las críticas que se hace en México es que esas multas millonarias que se suelen imponer se pagan con recurso público que además es retirado de la bolsa de los partidos políticos en cómodas parcialidades ¿no? si me permiten la expresión y agradezco también la invitación un honor coincidir para mí con Pamela con Fernando con Camilo Fla María muchísimas gracias por compartir esta tarde en un tema tan apasionante súper interesante el tema de las sanciones ya en otras áreas se ha ido más allá del recurso y ya se empieza a poner sanciones de otro tipo que también son cuestionables ¿no? la el tema de retiro del derecho a la elegibilidad y demás como en el caso de violencia política creo que viene Fernando y contigo cerramos Fer ya sí rapidito este bueno empiezo por la última pregunta en el caso nuestro solo hay sanciones económicas y administrativas en el caso administrativa suspensión de financiamiento público nada más no se quiso incorporar la pérdida por ejemplo de inscripción legal de los partidos y eso sí era una sanción bastante persuasiva en todo caso pero que no se no se incorporó en relación a la primera pregunta bueno varios de ustedes ya han respondido solamente quisiera agregar lo siguiente porque claro la realidad es mucho más rica que cualquier norma ¿no? entonces van apareciendo en cada campaña en los nuevos este por ejemplo evidencias de cómo se salta la ley en el caso peruano en la segunda vuelta fue un nivel de inequidad enorme parecía que solamente había una candidata y nada más ¿no? y entonces hubo hay un canal de televisión este de se llama Willax que por ejemplo en primera vuelta llegó a entrevistar de las 50 entrevistas que hubo en un mes la mitad a un solo candidato la mitad a un solo candidato era una cosa este absolutamente no solamente desproporcionada sino que era estrategia de campaña ¿no? entonces este señor se pasaba por todos los programas de ese canal los demás canales podían tener ciertas preferencias pero más o menos distribuía tenían hasta cierto pudor ¿no? en este caso de ninguna manera ¿no? que era el el candidato ultraconservador ese es un punto lo segundo que quiero introducir y que creo que espero equivocarme desde Trump pasando por Bolsonaro y en el Perú en la última elección las denuncias de fraude previo a la elección es un tema que quizás no ahora podremos tratar en otro momento porque es sumamente peligroso lo hemos vivido en Perú repito no tengo tiempo para explicar pero digamos es algo así como si no gano es porque hay fraude de ahí se gastó mucho dinero ese dinero nunca se reportó porque es un dinero que supuestamente no va a pasar por ningún partido ningún candidato pero corrió mucho dinero y entonces y ni hablar pues de redes sociales ¿no? acá no se ha discutido todavía de cómo regular redes sociales siempre es complicado en el Perú hay un nivel de polarización muy grande nosotros hemos tenido pues sendero luminoso 12 años con un nivel de baño de sangre enorme y entonces el debate público es muy complicado ¿no? está muy viciado y cualquier cosa es descalificación ¿no? y entonces en medio de la pandemia desafección de la política polarización estos temas en realidad son no solamente complejos sino solamente delicados con esto termino muchísimas gracias por la invitación agradezco siempre este tipo de paneles porque uno aprende mucho y yo he aprendido de ustedes gracias muchísimas gracias cada vez que acabamos una mesa nos damos cuenta una que el tema es inacabable dos que tenemos muchos elementos en común pero también mucho que aprender de los demás y finalmente siempre está la tensión entre qué regular cómo determinar cuando la regulación es efectiva y cuando es excesiva y sobre todo en este caso qué regulación atenta o no atenta contra libertades fundamentales nos quedamos con todas sus reflexiones y agradecemos desde luego su generosidad no sólo por su participación sino sobre todo por compartirnos su conocimiento su experiencia y ayudarnos a aprender a todos se quedan algunas preguntas en el tintero pero habrá habrá otras conferencias y posibilidades de volverlas a presentar yo con eso también me despido flan o se quiera dar también unas palabras de cierre y con eso acabamos pues sí muchísimas gracias erica pamela camilo fernando por acompañarnos muchísimas gracias a más de 35 personas que han estado conectadas en estos momentos mientras nosotros estábamos aquí en la cuenta de del facebook live del instituto investigaciones jurídicas agradezco en nombre de la doctora maría y mía también a todo el equipo de jurídicas que nos ha apoyado una vez más en hacer posible esta conexión y a todo el equipo del área de la línea de investigación en la que estamos con la doctora maría y del observatorio de reformas políticas de américa latina que está hizo todo un hilo de la conversación así que si van a twitter van a poder seguirle gracias Dani gracias Julio César como siempre por el apoyo para difundir y poner luz en nuestros invitados y invitados gracias a todas ustedes nos quedan dos sesiones todavía de este ciclo así que pronto saldrá la nueva información del ciclo de diálogos que hacemos democracia y elecciones en tiempos de pandemias bonita tarde para todas y todos adiós muchísimas gracias muchas gracias gracias por la invitación Nadia buena tarde un abrazo